Este hombre se burló del régimen de nuestra seguridad, utilizando las redes sociales para fomentar su burla. Mira esta noticia hasta el final, y entérate que es lo que le pasará a este pandillero. Por favor comienza a compartir este video. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. La guerra contra las pandillas no descansa, y ahora mismo dimos un golpe a sus estructuras. En este caso se trata de Eduardo Luis Figueroa Calzadia, alias Bolo, quien fue denunciado en redes sociales haciendo señales alusivas a la pandilla MS-13. El capturado junto a otros sujetos, que pronto serán capturados, fueron fotografiados en el mercado de Acajutla, en el distrito de Sonzonate. Según las investigaciones, este sujeto intentaba reclutar jóvenes para reactivar la pandilla en la zona y amedrentar a toda la población local. Pero mediante el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional Civil, lo ubicamos en la calle Acaxual, de dicho distrito. Ahora, este delincuente rendirá cuentas ante la justicia, por agrupaciones ilícitas, y el lugar en el que continuará será el SECOT. En más noticias recientes, que están sucediendo ahora, y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento, gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado, y comparte esta noticia. Como se lo hemos prometido, nuestras políticas están buscando la paz, la mejoría y la libertad de un Estado de soberanía. Es por ello que nuevamente compartimos con ustedes La captura de José Jonás, Umanzor González, alias El Cundo, miembro de la pandilla delincuencial MS-13. Este muchacho tiene una orden judicial, por haber terminado con la vida de varias personas, por haber privado de la libertad, y por ser parte de organizaciones terroristas. El procedimiento de captura se realizó con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional Civil, quienes lo capturaron en la calle General Girón, en Santa Rosa de Lima, en el Distrito de la Unión. Inmediatamente, este angelito responderá por cada uno de sus delitos. Tras una denuncia sobre hurtos en los puestos del mercado municipal del Distrito de San Martín, capturamos en horas de la noche a Misael Alexander Meléndez Dinarte, de 20 años de edad, en el preciso momento que habría un negocio, ubicado sobre la segunda avenida sur, en las cercanías de un centro financiero. Se le incautó desde productos de limpieza e higiene hasta un cilindro de gas y el martillo que utilizó para abrir los puestos de venta. Luego que los afectados interpongan la denuncia, será acusado de hurto. Aquí, los bienes de los salvadoreños trabajadores se respetan. Todo el que intente adueñarse de lo que no le corresponde irá a la cárcel. Una nueva captura. El nombre de este delincuente es José David Castellanos, alias Pichi, o Cartucho. Es un temido gatillero de la estructura 18S. El día de hoy, quedaría en libertad del penal de Quesaltepeque, en el Distrito La Libertad, pero nuevamente, ha sido detenido, porque será procesado por agrupaciones ilícitas. Además, en la investigación, se descubrió que tiene antecedentes por robo, posesión, y tenencia de ilícitos. Así que, volverá tras las rejas y ahí permanecerá por varios años más. Ahora, el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. En este bloque, nos referimos a las estrategias de seguridad que superan ya también los 590 días sin el registro de homicidios durante la administración del presidente de la República, Nayib Bukele. Continúan las diferentes estrategias que permiten llevar tras las rejas a los remanentes de pandillas. Hay una guerra contra las pandillas y se cuenta con las herramientas necesarias para continuar erradicando la delincuencia en nuestro país. Y se está trabajando en conjunto, de manera coordinada, tanto el Ejecutivo como el Legislativo para poder hacer esas reformas al Código Penal y que cada uno de estos sujetos paguen por cada uno de sus delitos cometidos contra la población honrada, la población salvadoreña. Y vemos parte de esas imágenes de la operatividad que se mantiene constantemente a nivel nacional. Tanto la Policía Nacional Civil como el Ejército se mantienen, hacen registros preventivos, verifican la información, documentación personal para descartar cualquier situación ilícita o que algún salvadoreño esté pendiente con la ley. Pero de manera paralela, si se mantiene la guerra contra bandillas, se mantiene el combate a la delincuencia común. El objetivo es dar una verdadera paz que tanto tiempo anheló la población salvadoreña, Marisela. Y es que en las últimas horas la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada también ha logrado importantes resultados en contra de grupos criminales. La guerra contra el remanente de las pandillas no termina. Las autoridades no descansarán hasta capturar al último miembro de estas estructuras terroristas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villator confirmó la captura de varios sujetos miembros de pandillas. Se trata de seis individuos, incluyendo a un mayor de edad, todos de la MS-13, quienes se dedicaban a realizar grafitis relacionados con la pandilla en centros educativos y zonas recreativas del departamento de Usulután. Serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y pagarán con décadas en prisión. Ya no vivimos más en los tiempos perversos en que les diseñaban leyes para que fueran impunes. Ahora, como mínimo, los menores de edad enfrentan 20 años tras las rejas y los mayores les corresponden 40 años. Se lee en la publicación. Rafael Antonio Cetino Linares, alias El Chino, homeboy de la MS-13, con función de gatillero y extorsionista, fue ubicado por personal de la Fuerza Armada en el cantón Chapina de Izalco en Sonsonate. Este criminal tiene antecedentes por violación, amenazas y feminicidio imperfecto o tentado. Hoy, gracias a la guerra contra las pandillas, se le llegó el día de rendir cuentas ante la justicia por los delitos cometidos en contra de los salvadoreños, informó el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy. Gracias, Briceida, por esa información. Ahí teníamos ese resumen de las últimas detenciones que ha hecho la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Y vemos también cómo los titulares de cada una de estas instituciones involucradas en la guerra contra pandillas están informando de estos resultados de la operatividad que se mantiene constantemente en nuestro país. Incluso, pues, ellos mismos han dicho no somos de escritorio, sino que somos de territorio. Queremos garantizarle y queremos ser parte fundamental de esta transformación que está viviendo nuestro país. Y se ve reflejado porque los salvadoreños confían y creen a la hora de verlos en las calles, pues, los abrazan, les dan un apretón de manos y les dicen gracias por transformar nuestro país. Así es la situación que se vive actualmente en El Salvador y esto es gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción tal como lo ordenó el presidente Nayib Bukele. Y es por eso que también las detenciones continúan y en las últimas horas la Policía Nacional Civil informó sobre otra detención y se trata de Alcides Núñez y Kelly Roxana Platero Villalta quienes hurtaron a los clientes de un restaurante ubicado en Texistepeque, esto en Santa Ana. Los afectados los vieron y persiguieron a los responsables. Los dos delincuentes huyeron hacia el caserío tras el cerro Cantón Cujucuyo y su desesperación chocaron con un árbol y huyeron a pie. Elementos policiales recibieron la denuncia, montaron un operativo y los capturaron dentro de una finca. Ambos tienen antecedentes por receptación, robo agravado, hurto y estafa agravada. Serán procesados por este caso mientras se investigan otros delitos. Qué importante también es mencionar que gracias a la fase modernización del plan control territorial y la confianza que tienen los salvadoreños hacen este tipo de denuncias y es ahí donde llega la Policía Nacional Civil, el Ejército y también la Fiscalía General de la República para poder procesar a cada uno de estos delincuentes. Este caso sucedió como repito en Santa Ana. Se combate la delincuencia común, se continúa la guerra contra las estructuras criminales y se combate todo tipo de delitos. Hablando de capturas, Nelson, es importante destacar cómo el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 79 mil personas vinculadas a estas estructuras criminales. tiene usted en pantalla estas últimas detenciones, estas personas, además de las denuncias que realizó la población en este caso en específico, ya tenía antecedentes y las autoridades están trabajando precisamente para que todos los que tengan cuentas pendientes con la ley enfrenten la justicia para mantener estos climas de paz y de tranquilidad. Las autoridades siguen en el territorio, continúa además la operatividad por parte de las fuerzas de seguridad. En otro hecho también, Ana Verónica Maltés González de 47 años que posee una notificación roja por tráfico de personas y secuestro agravado esta mujer llevaba a sus clientes hacia Estados Unidos pero en el camino los privaba de libertad y le decía que para ser liberados sus familiares tenían que entregar fuertes sumas de dinero si no lo hacían los entregaba a los carteles de la droga. Gracias al trabajo de inteligencia que realiza la PNC fue capturada en la frontera a la echadura esto en San Francisco Menéndez en Aguachapán es requerida por las autoridades de Chiapas en México ni será extraditada para que enfrente con todo el peso de la ley por sus delitos así lo ha informado la corporación policial. Continúan estas estrategias que lo decíamos permiten combatir todo tipo de delitos El Salvador además tiene estos tratados con otros países que permiten así como en este caso México tiene esta mujer tiene cuentas pendientes en México y va a ser trasladada a ese país para que pueda enfrentar la justicia también cuando miembros de estructuras criminales o salvadoreños que han cometido delitos en nuestro país e intentan huir y refugiarse en otros países también retornan al territorio para que puedan enfrentar la justicia hay que destacar Nelson también cómo continúan estas acciones el trabajo coordinado por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil y también el trabajo de inteligencia que permite dar con este tipo de casos las buenas relaciones se mantienen entre ambas naciones tanto México como El Salvador y permiten este tipo de escenarios pero recientemente también veíamos esta situación con Honduras y Guatemala que sujetos ya lo mencionaba Marisela Pandilleros habían sido detenidos en esas naciones y habían sido extraditados hacia nuestro país para que enfrentaran la justicia salvadoreña gracias a esas buenas relaciones diplomáticas que se mantienen en las regiones por eso que ahora la Policía Nacional Civil gracias a esas herramientas a esos equipos permiten dar esas investigaciones capturar a estos sujetos a estas personas que intentan infringir la ley y en más información este homeboy de la 18 sureño es Félix Joel Cortés Quinteros ahí lo tiene en pantalla alias Flaco un peligroso terrorista que participó en un ataque armado contra agentes policiales en 2016 además de estar vinculado a un homicidio fue capturado por la Policía Nacional Civil en la calle hacia Garita Palmera en San Francisco Menéndez a Huachapán será procesado por agrupaciones ilícitas y pasará varios años en el SECOD ahí vemos la publicación que hace la Policía Nacional Civil en torno a esta detención que realizaron en el departamento de Huachapán reiteran nuevamente incluso los mismos titulares de que la población ahora se puede sentir en confianza y puede denunciar estos remanentes de estructuras criminales lo veíamos en casos anteriormente cuando la población grababa cualquier tipo de irregularidad que veía contra sujetos que decían amedrentarlos que exigían cualquier tipo de dinero y que se denominaba extorsión ahora la población puede sentirse segura y que si ellos denuncian no va a pasar nada e incluso la Policía Nacional Civil llega hacia el lugar investiga y ya se detienen a estas personas involucradas en diferentes ilícitos y es que lo hemos dicho nueve de cada diez salvadoreños apoya la estrategia de seguridad que ha transformado la realidad de nuestro territorio además ya no sienten el temor a estas estructuras criminales sino que ahora denuncian a estos remanentes de pandillas para que puedan enfrentar la justicia en más información el gobierno mediante el Ministerio de Salud inauguró la nueva unidad médica de Santiago Texacoangos esto en el municipio de San Salvador Sur marcando un precedente en el mejoramiento de la red de salud de nuestro país la nueva unidad de salud tiene la capacidad para brindar atención preventiva de emergencia curativa y de saneamiento básico beneficiando a más de 22 mil personas de 5 cantones 30 caseríos y 4 barrios de Santiago Texacoangos esta unidad de salud cuenta con toda la tecnología principalmente es una unidad de salud que está totalmente digitalizada también contamos con un personal de cerca de 40 recursos lo cual definitivamente le permite hacer tanto las acciones intramurales como extramurales las principales áreas de atención de esta unidad de salud están enfocadas en las 10 causas de consultas de la región enfocándose principalmente tenemos las primeras tres las enfermedades respiratorias agudas las enfermedades diarreicas y las enfermedades parasitales que suelen ser compartidas en la mayoría de las unidades de salud el establecimiento también cuenta con lo necesario para cumplir con el esquema de vacunación que tiene disposición el gobierno El Salvador se posiciona como países en la región como uno de los países más avanzados en su esquema de vacunación y esta unidad de salud tiene todos los componentes de la cadena de frío para poderle ofrecer esa vacunación a toda la población de la región Los beneficiados destacan que ahora no tendrán que recorrer largas distancias para recibir atención médica de calidad El buen manejo de los impuestos de los salvadoreños ahora se refleja en el mejoramiento de la red de salud pública del país que durante décadas estuvo en el total abandono Gracias Miguel Paredes y abonando a esta nota esta unidad de salud va a beneficiar a más de 4 mil personas Cambiamos de información y es que el Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos de protección en una nueva cárcava que se produjo en la colonia El Manzano de San Jacinto Este proyecto tiene una inversión de 1.4 millones de dólares y forma parte del Plan Nacional de Mitigación Los trabajos para evitar que una cárcava de la colonia El Manzano en el barrio San Jacinto de San Salvador siga creciendo fueron iniciados por el Ministerio de Obras Públicas De hecho vamos a invertir 1.4 millones de dólares para ser exactos en este proyecto de mitigación que tiene un plazo de 270 días claro eso incluyendo el diseño y que ya buena parte pues también del tiempo pues también ya transcurrió Este proyecto forma parte del Plan Nacional de Mitigación que tiene como propósito proteger las familias antes de la llegada del invierno Una cárcava que afectó de alguna manera la calle que estaba en este lugar de hecho una parte de la calle casi que toda la calle pues se ha perdido nosotros vamos a hacer los trabajos de reconstrucción para poder recuperar la calle y pues también todas las obras de drenaje necesarias para poder garantizar que este tipo de cosas pues no sigan ocurriendo Además el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez informó que esta será una infraestructura integral Vamos a construir gradas disipadoras vamos a hacer un planteado de piedra en la parte baja de la quebrada vamos a hacer también obras de protección en 2000 metros cuadrados aproximadamente que es un lanzado de concreto en los taludes pero primero pues vamos a remover todo el material que pues de alguna manera está suelto Este proyecto también brindará apoyo a las familias cercanas a la zona para trasladarlas a un lugar seguro por medio del ministerio de vivienda Gracias Luis por la información y la ley de especialidades de las profesiones de médicas aprobadas recientemente por la asamblea legislativa dignificará la labor que realizan los doctores expertos en cada área y al mismo tiempo se garantiza una mejor atención para los pacientes que es el objetivo de prioridad que tiene el gobierno de El Salvador La ley de las especialidades de las profesiones médicas garantiza que el médico esté acreditado y también actualizado en sus conocimientos Los salvadoreños tendrán la certeza que están siendo atendidos por expertos en el área que necesitan Surge una ley que permite regular la práctica de las especialidades y de las subespecialidades de la medicina pero también un componente aparte y fundamental en todo país y en toda región y es la educación médica continua y es que la medicina está cambiando constantemente los avances de la medicina que se hicieron desde hace 10 años hasta la fecha definitivamente cambian incluyendo tratamientos manejos intervenciones El Consejo Nacional de las Especialidades Médicas será una entidad autónoma que se encargará de llevar a cabo el proceso de certificación y recertificación de los profesionales de la salud porque cuando usted ve el documento de identificación cuál es el sello y en el sello todos dicen doctor en medicina entonces usted no tiene la seguridad de que el pediatra que está atendiendo a su hijo realmente es pediatra entonces ¿qué va a hacer esta entidad? bueno va a acreditar con un número van a haber diferentes páginas probablemente mecanismos en línea que son todo el proceso que se está formulando para que usted a través del número de identificación de la cédula profesional del nuevo número de especialista esto lo va a definir la nueva entidad usted pueda verificar si es cierto que aparece dentro de los médicos esto no le resta ninguna atribución al consejo superior de salud pública más bien ambas entidades se complementarán con el objetivo de brindar un mejor servicio y mayor seguridad a la población alguien dirá pero ¿y eso por qué se va a hacer? bueno hay datos y eso no lo dice el ministerio de salud lo dice el consejo superior de salud pública que hay cerca de 3 mil profesionales médicos que están realizando ciertos procedimientos que no están dentro de la capacidad de sus atestados son 57 artículos que componen dicha ley los cuales también dignifican el trabajo de los profesionales de la salud ya que estudiar para una especialidad conlleva varios años de sacrificio y esfuerzo ahora será debidamente reconocido estamos listos para seguir informándole El Salvador registró un incremento superior al 10% en cuanto a la recaudación tributaria registrada en el primer trimestre de este año esto es producto de diversas estrategias implementadas por el estado para evitar la evasión de impuestos y facilitar diversos procesos para los contribuyentes de 10.5% es el incremento registrado a comparación de 2023 de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda es decir 1.798 millones de dólares ingresaron a las arcas del estado entre enero febrero y marzo de este año este incremento es reflejado producto de esos sectores pujantes que tenemos en la economía producto de todos los planes que nosotros estamos desarrollando el Ministerio de Hacienda recibió 170.6 millones de dólares más si lo comparamos con el mismo periodo del 2023 los planes que el señor presidente de la república el señor Nayib Bukele tiene se sustentan producto y gracias a la recaudación tributaria y toda esa recaudación se ve reflejado en todos los servicios de salud en toda la modernización del estado esto se debe a los planes anticontrabando y antievasión para que todas las personas naturales o jurídicas cumplan con sus obligaciones tributarias pero además influye la facilidad en la información y la agilización de muchos procesos que motivan a los contribuyentes a estar al día con el fisco la digitalización misma que estamos teniendo en el ministerio de hacienda forma parte de todos aquellos elementos que vienen a sumar para que podamos mantener esas digamos perspectivas positivas de recaudación la recaudación tributaria está conformada por 18 grupos de diferentes impuestos siendo el IVA y la renta los que más fondos atraen por ejemplo entre enero y marzo de 2024 gracias al IVA ingresaron al estado 874.5 millones de dólares un 48.6% del total de lo recaudado el 30 de abril vence el plazo para que los contribuyentes puedan presentar su declaración del impuesto sobre la renta hasta el momento un 57% es decir más de 440 mil personas ya realizaron el procedimiento por lo tanto estarían pendientes de presentar su declaración alrededor de 300 mil personas naturales o jurídicas nosotros según las proyecciones que manejamos estamos próximos a tener alrededor de más de 740 millones en ingresos de impuestos sobre la renta y hago un llamado a toda la población a que se acerquen a nuestros más de 17 centros de atención expresa a nivel nacional para que puedan presentar su declaración recibir cualquier asesoría totalmente gratuita eso es algo muy importante a destacar así como también pueden hacer uso de los canales electrónicos y en más información durante el primer trimestre del año ya se superó el millón de extranjeros que han visitado el país esto gracias a la renovación de espacios públicos y la seguridad que se vive Estados Unidos encabeza la lista de los países de donde más provienen los turistas para disfrutar de todos los destinos de nuestro país El Salvador ha marcado un antes y un después en la actividad turística con datos históricos solo en el primer trimestre de este año ya se registran más de un millón de visitantes extranjeros es decir el 38% más a diferencia del 2023 y 40% más en cuanto a turistas locales Llevamos ya más de un millón de visitantes internacionales que han venido a nuestro país por otro lado en cuanto a los sitios públicos también en las visitas tanto de extranjeros como de las familias salvadoreñas que se acercan a todos los espacios públicos pues anda alrededor de 3.5 millones de visitantes Estados Unidos encabeza la lista de los países de donde provienen los turistas atraídos por sus playas volcanes lagos y el emblemático centro histórico bueno el 40% proviene de Estados Unidos luego tienes un 23% de Guatemala el 14% de Honduras y ya luego en los diferentes países del mundo uno de los principales sitios públicos más visitados por los turistas internacionales viene a ser nuestras playas luego también se suma esto el centro histórico la seguridad se ha convertido en el pilar fundamental para lograr cambios positivos en todos los rubros estamos viviendo clima de seguridad nos sentimos tranquilos el poder visitar cada destino turístico el atraer turistas internacionales vuelve mucho el énfasis también en el tema de Bitcoin por ser pues el primer país que legaliza esta moneda estos datos ratifican una vez más que El Salvador continúa por la ruta correcta para el crecimiento económico y es que El Salvador destaca entre los principales destinos a visitar en el mundo el desarrollo de infraestructura ampliación de la oferta turística son clave para la atracción de visitantes el Ministerio de Turismo en este 2024 espera superar el registro de 3.4 millones de visitas internacionales alcanzadas el año pasado al contabilizar 3.8 millones de visitantes al cierre del año y en más temas económicos equipos de inspectores de la Dirección de Energía Hidrocarburos y Minas se movilizan todos los días a las estaciones de servicio de combustible de San Salvador esto para poder verificar parámetros de seguridad y aspectos de calidad en una inspección a una gasolinera cercana al rancho Navarra se constató la funcionalidad de las pantallas de cada bomba para que se brinde un servicio justo con la cantidad de combustible dispensado a los consumidores esta institución de gobierno está alerta ante cualquier información ciudadana sobre abuso a los consumidores con el propósito de que todos los salvadoreños paguen un precio que no afecte sus bolsillos y en información internacional los ecuatorianos pagan casi 800 dólares por sus alimentos esto debido al incremento del IVA los problemas económicos de Argentina también se multiplican y Chile registró un alza en su inflación el impuesto al valor agregado de Ecuador incrementó al 15% a partir de abril según un decreto publicado por el gobierno y los efectos en la economía familiar ya se hicieron notar los ecuatorianos ahora pagan casi 800 dólares por los productos de la canasta básica el encarecimiento se aplicó principalmente en productos como el café salsa de tomate mayonesa y bebidas este impuesto también se vio reflejado en el costo de los combustibles y el gas licuado el presidente ecuatoriano Daniel Novoa dijo que esta medida es necesaria para financiar las acciones de las fuerzas de seguridad para contener la violencia que ha llevado al país al límite en Chile la inflación aumentó en marzo para ubicarse 3,7% en 12 meses según el Instituto Nacional de Estadística el alza se debe principalmente al aumento en los precios de la educación vivienda y servicios básicos también hubo incremento en los precios de la gasolina y el gas licuado y el gobierno del presidente Nayib Bukele logró mejorar su posición en el mercado internacional y el trabajo también redujo las presiones de la caja fiscal tras esto ahora el país lanza una nueva oferta de recompra de la deuda pública del 2025 al 2029 con una revalorización de los bonos que muestran beneficios para los tenedores el presidente Nayib Bukele oficializó el anuncio y en redes sociales escribió hoy hemos lanzado la oferta de recompra de nuestra deuda externa que tiene vencimiento desde el 2025 hasta el 2029 todos los que posean bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria informó el jefe de estado la operación de recompra comprende 1749 millones de dólares con los títulos que vencen en 2025 que son de 347.9 millones los que vencen en 2027 ascienden a los 800 millones y los de 2029 a 601 millones la invitación para los inversionistas estará activa hasta el 15 de abril a las 5 de la tarde hora de Nueva York pero la liquidación de los bonos válidamente ofrecidos y aceptados está programada para el 19 de abril de 2024 y podría estar sujeta a que se asuma entre varios tenedores El Salvador también tiene la intención de dar preferencia a las ofertas para licitar cada serie de las notas con base en el año de vencimiento es decir que se priorizarán las de 2025 siguiendo con las de 2027 y luego las del 2029 de acuerdo con la convocatoria de licitación y esta es la tercera operación para reducir la deuda pública en la economía nacional que está por ejecutar el gobierno desde el 2022 donde se seleccionaron bonos con vencimientos en 2023 y 2025 Con la primera se realizó una inversión de 565 millones de dólares y fue posible generar un ahorro de 275 millones a las finanzas públicas además en la segunda se adquirieron bonos por 74 millones de dólares generando en total más de 288 millones en ahorro para El Salvador Y la subida en el precio de los bonos de El Salvador fue inmediata luego que el presidente Nayib Bukele anunciara la recompra de los títulos con vencimiento para 2025 2027 y 2029 La cotización de los bonos está mejorando en las bolsas de valores debido a las operaciones que realiza el gobierno para mitigar el riesgo incumplimiento de pago La curva del precio de los bonos reportó un ascenso el segundo en menos de 5 días según la revista Bloomberg Los títulos que vencen en 2025 cerraron con un repunte entre el 0.15% y el 0.43% según la bolsa de su cotización en cambio los valores para 2027 subieron hasta un 1.15% y los de 2029 aumentaron de un 0.69% a un 1.86% Lo que originó este despunte fue el anuncio que hizo el presidente Nayib Bukele sobre el nuevo proceso de recompra para 1.749 millones de dólares de la deuda internacional El informe revela que los precios de la última jornada de los títulos para 2025 cerraron en 98.7 dólares los de 2027 y 2029 en 90.4 dólares La recompra ofrecida por el gobierno son las que vencen en enero de 2025 que acumula un monto de 347.9 millones de dólares incluyen los 800 millones de dólares de bonos que caducan en enero de 2027 y los 601.1 millones de dólares de los títulos que están para febrero de 2029 Antes de este repunte el viernes 5 de abril la cotización de los bonos aumentó después de que el Fondo Monetario Internacional declarara que mantiene negociaciones constructivas para un eventual programa de asistencia con el gobierno salvadoreño Gracias Walter Morán por esa información Es decir que El Salvador está cambiando gracias a ese dinamismo que se mantiene y gracias a esa visión y esa estrategia del presidente Ranjit Bukele Lo conversaba hace poco en la entrevista AM con René Martínez quien destacaba que era una deuda heredada y que no se podía ver tan evidente para los salvadoreños porque era una deuda que no fue prioridad para gobiernos de arena del FMLN que tampoco se traduce en obras sociales y que ahora exige que se pague en un corto plazo cuando sabremos de que ellos estuvieron en el caso de Arena 20 años del FMLN 10 años y lo que hicieron fue aumentar aún más esa deuda pese a todo eso las estrategias del presidente Ranjit Bukele vienen desde 2022 cuando pues lanza la recompra de esta deuda y es así como también cambia la perspectiva de diferentes organismos internacionales al decir bueno El Salvador está cumpliendo con los pagos está dinamizando la economía y parte de los factores que están pues cambiando ese panorama es la apuesta a la seguridad al turismo a la economía al rubro de salud la educación que son pilares fundamentales para una sociedad Estefania Así es que el presidente Nayib Bukele el día que fueron las elecciones donde él daba su gane afirmaba Nelson de que parte de estas estrategias económicas para este nuevo quinquenio iban a ser lideradas en esta área para mejorar la economía de cada uno de los salvadoreños y es visible el trabajo que hemos observado a lo largo de este periodo de mandato del presidente Nayib Bukele donde El Salvador ahora destaca por la seguridad a nivel internacional y ahora también en el ámbito económico recordemos que nuestro país cada vez es más propicio para invertir y el riesgo país sigue disminuyendo ante los mercados internacionales además las estrategias económicas del gobierno permiten incrementar la confianza de los inversionistas beneficiando la economía nacional que El Salvador realice la operación de recompra de bonos demuestra que se tiene la capacidad financiera y líquida de honrar sus compromisos de forma anticipada de acuerdo al presidente del BCR Es una muy buena señal porque el ENVI precisamente está llegando casi a los 600 puntos básicos es decir venimos en una caída y este día precisamente bajó 13 puntos básicos y fue el segundo país de Latinoamérica con una mayor reducción en el ENVI el ENVI es el riesgo país Es decir que la nación se vuelve más confiable para invertir y genera indicadores positivos a futuro mostrando la base sólida que se tiene en la economía Evidentemente estamos dando señales positivas señales positivas que de algunos críticos que dicen que vamos a caer en impago esta es una señal completamente no es así sino que al contrario el que quiera vender sus bonos lo puede hacer de manera voluntaria y obtener su dinero ahora o esperarse Y exactamente para 2025 2027 o 2029 y al realizar con éxito la operación para El Salvador significa ahorro de dinero y para los tenedores de bonos retorno anticipado de su inversión Se pueden esperar hasta que venza o lo pueden vender en este momento si lo venden en este momento ganamos nosotros como salvadoreños porque es una deuda que nosotros no vamos a pagar una deuda que no asumió el presidente Buquere sino que es una deuda de mucho 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 tiempo atrás Así el panorama para el país sigue en ascenso generando las condiciones de confiabilidad para obtener liquidez desde el exterior y atraer inversionistas Gracias Miguel Paredes y observamos como las autoridades están confirmando esta confiabilidad y por supuesto demostrando la solvencia que nuestro país puede tener a lo largo del tiempo del mandato del presidente Nayib Bukele Nelson hemos observado como su base principal ha sido la seguridad para luego apostarle a una mejor economía y por ende una mejor calidad de vida para los salvadoreños Y todo se traduce que disminuye el riesgo país porque está pagando la deuda que heredó de gobiernos anteriores y nuevamente se ratifica que en El Salvador el buen clima de inversión con el crecimiento económico del 3.5% registrado en el 2023 donde 17 de 19 rubros crecieron y estos se realizan cientos de proyectos y por tercer año consecutivo las empresas transnacionales registraron más de mil millones en ganancias que han sido reinvertidas en el país por ser apropiado para operar Un clima de inversión favorable un clima de inversión seguro y un país atractivo turísticamente La proyección para este año de crecimiento es de un 3.5% a un 4% seguimos con la proyección que va a ser todavía más alta que los últimos 30 años que el promedio de los últimos 30 años De 3.5% a 4% podría crecer la economía de nuestro país gracias a esas políticas que permiten que diferentes empresas inversionistas se instalen en nuestro país y así generen esos empleos de manera directa e indirecta También es importante reconocer las valoraciones que hacía el presidente del Banco Central de Reserva quien mencionaba que El Salvador va a mejorar su calificación de riesgo crediticio a raíz de la compra o la recompra de bonos que ya se realizó El ahorrar sus compromisos de deuda de forma oportuna es el resultado de las estrategias económicas y fiscales impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele La disciplina fiscal y un crecimiento sólido en la economía ha tenido eco en una deuda más sostenible que ha reducido aún más el riesgo crediticio en el país La empresa JP Morgan mejoró la calificación de El Salvador considerando que las operaciones están mitigando el riesgo de incumplimiento en los próximos años También Fitch Rating además de Standard & Poor's y Moody's indicaron que El Salvador está dando señales de cambio de paradigma y recuperación paulatina de la confianza por parte del mercado Las calificadoras destacan las operaciones de recompra de deuda del gobierno junto con el proceso de intercambio de 1.400 millones de dólares en letras a corto plazo con notas a más largo plazo de entre 2 y 7 años La mejora de la nota implica que el país muestra capacidad de cumplir con sus obligaciones y ya no depende de condiciones favorables para poder hacer el pago Además su crecimiento económico en 2023 que fue de 3.5% su mejora en seguridad la disminución de la inflación el cambio de gasto público hacia la inversión de capital en proyectos de infraestructura entre otros está generando más beneficios Y en más información el gobierno pondrá a disposición de profesionales extranjeros 5.000 pasaportes equivalentes a 5.000 millones de dólares Esto ayudará que científicos ingenieros médicos artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero puedan establecerse en El Salvador y buscar así el desarrollo del país según lo confirmó el presidente Nayib Bukele a través de redes sociales Es importante mencionar que esto representa menos del 0,1% de nuestra población por lo que otorgarles el estatus de ciudadanos plenos incluido el derecho al voto no plantea ningún problema a pesar del pequeño número sus contribuciones tendrán un enorme impacto en nuestra sociedad y el futuro de nuestro país El mandatario plantea que a los extranjeros se les va a facilitar su reubicación y se garantizará que estén libres de impuestos y aranceles sobre el traslado de familia y activos Esto incluye artículos de valor comercial como equipos software propiedades intelectuales y estén atentos para más detalles se lee en la publicación que compartía el presidente Nayib Bukele Hemos llegado al final de la información de estas noticias Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias Regálame un like si te ha ayudado Nos vemos que Dios te bendiga y suscríbete